Andando por el monte, cerquita de comales Estaba comiendo churras de uno o dos pares Iba distraído, de pronto yo engruñido Me piqué al suelo y venía un feroz tejón Empecé a correr, pues me quería comer Las piernas se me trababan, pues casi me alcanzaban Esto es algo raro y no sucede a diario Del miedo que sentía, veía un dinosaurio En las subidas, el eco no largaba En las flasjadas, casi me alcanzaba Imaginen por qué, esto pasaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Del miedo que sentía, se me aflojó la panza Y no ha sido por eso, el tejón sí me alcanza Iba distraído, de pronto yo engruñido Me piqué al suelo y venía un feroz tejón Empecé a correr, pues me quería comer Las piernas se me trababan, pues casi me alcanzaban Esto es algo raro y no sucede a diario Del miedo que sentía, veía un dinosaurio En las subidas, el eco no largaba En las flasjadas, casi me alcanzaban Imaginen por qué, esto pasaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Del miedo que sentía, se me aflojó la panza Y no ha sido por eso, el tejón sí me alcanza Música Música ¡Gracias!